El municipio de Zacatlán Parece que no ha firmado convenio alguno en otro momento con la Universidad Intercultural A pesar de que tenemos pueblos originarios Y bueno, tenemos la intención, la voluntad de abrir más opciones para nuestra población En instituciones de calidad Insisto, hay que aprovechar esta oportunidad Claro que nosotros veríamos la forma de apoyar a los estudiantes Con algunas becas o de alguna otra forma con el propósito Que aprovechen, insisto, esta muy buena oportunidad Claro que sí Para culminar, algún mensaje en especial a toda su gente A toda la gente que votó por usted en Zacatlán Bueno, en Zacatlán y francamente en la relación que tenemos con toda la sierra Agradecer primero a la población en general de mi tierra Y que hay un gran compromiso porque estemos cumpliendo con esas expectativas que generamos Y este es un ejemplo de que estamos trabajando desde ahorita con mucho ahínco Con mucho interés Con el propósito de que salgan mucho mejor las cosas Para concluir, la invitación para el 15 de octubre en la toma de protesta, señor presidente Están invitados Sí, ya lo esperamos Muchas gracias Gracias Gracias